Muy buena gente, soy Garchi, estamos aquí de nuevo Master Tuel Porque no hay manera de grabar la abecedario Cuando les da por banear Kali, les da por banear Kali Mira que he jugado partidas, como siempre digo Que no banean a Kali en la vida No banean a Kali, yo nunca baneo a Kali por ejemplo Y siempre, siempre está open, muchísimas veces está open Pues nada, no hay manera, no hay manera señores No nos quieren dejar A Kali, así que, pues se coge un Susano y ya está Nos toca contra uno, Siris que es un pick, bueno Ya lo sabéis vosotros, es bastante fuerte Buen uno contra uno Pero tiene bastante menos clear que yo en un principio Pero tiene muy buen sustain con el de Stoll si se lo compra Tendría que intentar pokearle con Stoll combo No lo sé Supongo que sí Vamos a intentarlo, a ver qué tal A ver qué tal, estamos contra Siris Siris, tío A ver dónde está Y a ver qué es lo que hace De momento no aparece Ah, está aquí el tío Ok, le he metido bastante poke Sin embargo, para ello he invertido He invertido el uno para pushear Y fijaos, ya se ha curado toda la vida, macho Maldito personaje No hago mal poke No hago mal poke Pero es que se cura demasiado con el de Stoll Voy a morir aquí, ahí estamos No tenía mana ya para tirar ninguna skill Ha sido un todo o nada, un poquito Por no decir Sin el poquito, ha sido un todo o nada Y ya está Y me largo de aquí Vámonos, que nos hemos llevado ya la primera Aquí le hemos ido con todo a saco Metiéndole el Sander y todo en plan Sin piedad Y bueno, nos ha salido bien en este caso Nos ha salido bien Vamos a ver qué podemos hacer ahora A ver si podemos pushear bien la wave Y podemos volverle a hacer otra de estas Abusando del daño de los combos Está haciéndose el red A ver qué puede hacer este tío ahora A ver Uf, lo hago buen daño, eh Aunque tiene ulti él también Vale, falla la ulti Él también por eso Creo que va a morir Ahí estamos No cedemos ni un poquito con Susano Y si tú no cedes con Susano Te cargas al rival, básicamente Vamos a hacernos el red rápidamente Quiero hacérmelo Lo antes posible No quiero dejarle que tenga posibilidad de hacerse el red Aunque pierda unos pocos minions Y nos vamos de aquí Tengo que ir a daño puro Tengo que buscar todo el daño que pueda rápidamente Vamos a comprar el hidralamen Para hacer mejores combos Más fuertes con la pasiva Y un poquito de cooldown también Que va bien Solo digo que ahora lo tiene bastante complicado Este series Aunque está aguantando muy bien el mana O sea, el level El tío O sea, el level 6 como yo Cuando me lo he cargado dos veces ya Tío, tío, increíble Está aguantando muy bien el level A ver Tengo que pelear con cuidado contra este tío Porque el tío tiene un icha y vale Entonces va de pegar tortas Solo que ahora mismo está tan low Que ya no puede pelear Así que A ver qué hace No, no puede matar los bichos Aquí estoy fingiendo que vaqueo Porque me está viendo vaquear Pero voy a esperar a que vaquee Y ya está Vamos a hacer la wipe rápido Deja un minion Bueno Tiraré un 1 y ya está O sea, un 3 Se lo carguen los minions Y me den un poquito de experiencia Vale, perfecto Me queda muy poquito para comprarme esto ya Así que vamos a esperar Y bueno, a ver qué tal A ver qué tal De momento vamos ganando bien a Osiris Pero Tampoco vamos sobraditos, eh Estamos bien Estamos bien A ver si consigo meterle con la ulti bien Sería lo perfecto Ok Vale ¿Qué cojones? Se la hay un poco la pinza Estaba haciendo que se chocara contra un muro No sé por qué Pero Vamos a intentar volvernos a poner agresivos ¿Dónde está este tío? No voy a gastar skills para pushear Mientras no esté el tío cerca Porque quiero pokearle a él Vale, se ha vaqueado A ver qué hace Aparte de jugar bajo torre Bueno Aparte de que quiere jugar bajo torre todo el rato En ese caso no podremos hacer mucho Intentaremos denegarle tantos minions como podamos Y ya está Le estoy tirando unos cuantos minions No está mal Ok, buen poke le he hecho Muy buen poke de hecho Y ahora Vamos a ir a por el red Le he metido ahí con todo a saco Aunque esperaba que la ulti le diera No sé por qué No lo ha ido a él Habría apuntado mal la ulti Pero bueno Da igual Perfecto Vale, a ver Vamos ganando Pero ahora seguramente se compre un ítem de defensa Así que nosotros también vamos a comprar un ítem de defensa Vamos a comprar un breastplate Necesitamos que no nos pueda matar al menos Y el cooldown del breastplate me es muy útil Así que vamos por él Simplemente Ahora con el red le haré más daño todavía A no ser que haya comprado Un ítem de defensa Que en ese caso más o menos le quitaré lo mismo Ahí está ítem de defensa al 2 Dios, le hago muchísimo daño O sea, el tío no me ha hecho ni cosquillas Y yo le he partido la cabeza Debería haberme puesto un poco más agresivo Porque creo que me lo podía cargar Está muerto Ahí sí que he estado bien agresivo No estamos cediendo ni una con Susano Pero ni una Estamos yendo a muerte Su breastplate me lo veía venir Así que hemos prevenido con nuestro breastplate también Y ahora lo que queda es A ver A ver, quiere venir a por mi asaco Ahí estamos Ahí está Estoy yendo a saco, eh Pero a saco Como loco Y tengo la garganta un poco en la mierda, ¿no? Vamos a pegarle un poquito a esto A ver qué tal Bueno No está mal No está mal Le hemos pegado bastante bien a esto Vamos a ir a por la penetración ya Vamos a por el titán ¿Qué puedo comprarme de activo? Creo que un Unduin Contra este tío el Unduin va a ir muy bien Porque activamos el Unduin para recuperar 3 segundos de cooldown Y nos volvemos a tirar ofensivos a la mínima Eso es lo OP Vale Ya me llega para comprarme lo a tope Así que tendremos que comprarlo Vamos de aquí Compramos esto a tope Compramos un par de pociones Hostia Ya tengo las pociones Así que Compramos los Guards Quiero tener guardeado esto Mira, se ha comprado el Neemian Lion Para que me rebote daño Es típico El Red va a salir ya Así que tenemos que ir a pelearlo Está muerto el tío Aunque estaba al Red He visto la oportunidad de cargármelo Y hemos ido a por él Básicamente Un poquito de daño le pegamos a esto Que nunca está de más Y ahora sí que sí Nos vamos Vamos a ir a por el Red La verdad es que le estoy reventando En cuestión de segundos No le dejo No le dejo hacer absolutamente nada Estamos desintegrando al rival Y es Susano Es Susano Susano con ventaja encima No es algo agradable para nadie Vamos a dejar este buffo aquí O sea, este guard aquí Y se está comprando más defensa En ese caso vamos a hacer un Brawler Creo yo Para aplicar un poco de anti-healing Y lo poco que se pudiera curar con el Dector Que no se lo curara Y así podemos meterle más presión todavía Aunque podría ir también al cooldown Pero el cooldown me paso Así que paso Me paso, paso Está muerto Y ya creo que va a hacer su render Porque la verdad es que le estoy destruyendo No es que tenga Muchas posibilidades de seguir Cada vez que viene muere Viene, muere, viene, muere, viene, muere 7-0 en 10 minutos No hay esperanza Directamente no hay esperanza Desde la Fairblood Que nos hemos puesto súper agresivos Con Susano, tío Este bicho Este bicho tiene mucho daño, tío Es la realidad Este bicho tiene mucho daño O sea Mires, mires, mires como Si tú conveas bien Con este, con este personaje, tío En uno contra uno El daño que tiene es una jodida aberración Directamente Una jodida aberración 10.000 contra 4.000 de daño No le hemos dejado hacer absolutamente nada a este Osiris Pero absolutamente nada Ha hecho lo que ha podido Pero hemos abusado tanto en early, tío Es que cero esperanza directamente Cero esperanza Así que nada Partida para nosotros, señores Seguimos avanzando aquí en el Subiendo puntos para el Master y tal Pero Es un poco irrelevante Pero bueno Hasta aquí, señores Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Master Duel Hasta luego